En este capítulo vamos a cubrir el tema composición en Blender. Consiste en cuatro partes. La primera, que es la que vamos a hacer ahora, es acerca de la iluminación de esta escena. Es una escena vieja que hice en el 2004, fines de 2004. Pero aún así tiene profundidad y se supone que es abajo del mar, así que algo podemos jugar con eso. Primero lo que voy a hacer es una iluminación básica. Para eso le coloque a todos los personajes, a todos los objetos en la escena, un mismo material. Todos están compartiendo un material gris, sin especular, sin ninguna otra cosa rara. El shader también es Oren Nair en 0.8, que es el valor por defecto, y la dureza en 1. En cuanto al render, desactive el OSA, que es el anti-alias, el oversampling en realidad. Y desactive Ray Tracing y Scattering. Todas esas cosas que pueden llegar a ralentizar el render. Salió oscuro en el render, porque no hay lámparas ni en un entorno. Así que vamos a agregar un entorno. Las opciones del World. Vamos a agregar también un gris 50%, así tenemos todo plano, del mismo color. Vamos a activar Amen Occlusion, Occlusión Ambiental. Vamos a elegir el tipo Approximate en vez de Ray Tracing, porque Ray Tracing es muy preciso, pero no es muy lento. Approximate hace el trabajo bien y es más rápido. Active la opción Pixel Catch, que suele agilizar el tema del render, una vez que hacemos render una y otra vez. Le subí la opción Correction a 1, así Blender no forma partes muy muy opacas, sino que intenta corregir el sobre sombreado, por así decirlo. Y le cambié la opción de Add, que suele agregar luz, y un poco de sombra, pero se entromete mucho con la iluminación, así que utilicé la opción Both, que es lo que hace es como un equilibrio entre agregar luz y agregar sombra, crear sombra de contacto. Para composición eso puede llegar a entrometerse en lo que es también la iluminación, pero eso se puede separar y lo vamos a ver en otro tutorial. Ahora estoy agregando una luz tipo EMI, que es una luz que tiene solamente una dirección, intensidad y rotación. No importa donde la coloquemos, solo importa la rotación. Y lo que hizo fue colocarla detrás de los personajes, apuntando hacia la cámara. De esa forma, crea un efecto de iluminación envolvente o luz tipo RIM, como le llaman. El efecto RIM. Y también, bueno, el efecto Falloff, que ya lo tengo en otros personajes, y este es uno de los tantos métodos para crearlo. Ahora quiero asignar, quiero darle un poco de dirección a la luz esta vez. Así que para eso dupliqué el EMI, lo coloqué allí, y ahora para posicionarlo mejor, lo asigné como si fuera mi cámara. Eso lo hice seleccionando la lámpara, y desde el menú View, Cameras, Cámaras, Set Active Object as a Camera, o también Control cero del non-pad. Así que desde acá puedo tener el punto de vista de la cámara. Y si quiero ir a la cámara real, en realidad, quiero volver, no quiero que sea más la lámpara, apretamos Alt y cero esta vez. En vez de Control, Alt. Vamos a ajustarlo un poco mejor. Con el GLC activo es mucho más rápido ver el resultado de lo que es la luz y también las sombras. En este caso no tanto, porque la sombra la vamos a difuminar y es algo que no se ve todavía en tiempo real. Pero sí ayuda. Vamos a renderizar. A ver cómo queda desde acá. Y más o menos, sí, aunque queda muy oscuro, creo, en la parte de la boca. Y por allí, sí. Parte de abajo, más que nada. Vamos a acomodar un poco otra vez, un poco más de frente. Ah, está un poco mejor. Un poco, tampoco mucho. Pero lo que podemos ver es un error en las sombras. que nuestro Shadow Buffer Size, el tamaño del buffer, que sería el tamaño del cono. Las sombras por buffer se pueden pensar como si fuera un render. Y el tamaño de ese render es el tamaño de nuestro cono. Ese lo asignamos con el Shadow Buffer Size. Por ejemplo, ahora tendríamos un poco más de 2000 pixeles en todo el cono. Esa sería la resolución. Por eso va a tardar más en render, por supuesto. Esto va de la mano, por ejemplo, con la opción Soft. Si tenemos el Soft en 20 y nuestro Shadow Buffer Size en 2000, va a tener una cantidad de suavidad. Pero si le subimos este Shadow Buffer a 4000, por ejemplo, y el Soft lo dejamos en 20, va a perder esa suavidad. ¿Por qué? Porque ahora Blender va a intentar suavizar una imagen mucho más grande. que sería nuestro Buffer Size. Por eso también es bueno mantener el tamaño del cono de nuestros Spots lo más chico posible. o no desperdiciarlo, o no hacerlo muy grande, porque tendríamos que usar un Buffer Size más grande y más tiempo de render. Ahora simplemente agregué otra EMI de abajo para rellenar un poco. Y ahora sí tenemos algo más general, por lo menos más iluminado de todos lados. Tenemos todavía algo de dirección. Y lo que me está faltando, es un efecto que yo tenía en el render original, que es el efecto de Causticas. Para eso voy a duplicar mi lámpara, y voy a asignarle una textura a esta nueva lámpara. Le desactivo las sombras, lo necesito. Así que en el apartado de texturas, en la parte de Lamp, vamos a agregar una textura tipo imagen. Y en la carpeta, hice una que se llama Made with Caustic Generator. Porque está hecho con el Caustic Generator, que es un programa GPL, también. Pero creo que está solamente para Windows. Cuando hice esta imagen, usaba Windows. ¡Vergüenza! Así que ahora le cambiamos a esta imagen. Presioné no RGB, así ignora los colores de la imagen y utiliza el color que le asigna ahí abajo. Que ahora es negro, y por ende está tomando el valor blanco de la imagen original. Que era azul y blanco. Lo está convirtiendo en negro. Así que presiono neg. Y eso se invierte. Más fácil. Que cambiar lo blanco sería. Así que ahora tenemos nuestro efecto de Causticas. Que está en todos lados, en realidad, hasta en el fondo. Pero no quiero que esté tanto en el fondo, sino más que nada en los personajes y en la zona más cerca. Así que le bajo la distancia y le activo la opción Sphere. Que lo que hace es ignorar cuando se termina el cono, al final del cono. Hace una especie de falloff, de caída, en la iluminación. De esa forma podemos controlar hasta donde ilumina y hasta donde no nuestro spot. Y creo que ahí está bien porque tenemos iluminación adelante. Tenemos un poco en la aleta, allí. Los personajes. Pero no en el fondo. En el fondo está limpio. Así que bueno, con eso ya podemos empezar a hacer composición.